Con la llegada de la nueva convivencia, varios agricultores retomaron sus jornadas siguiendo un protocolo, evitan estar muy juntos, pues en el campo no es posible el uso de mascarillas debido al intenso calor a los que están expuestos por más de 12 horas de trabajo. Estos agricultores de la provincia de Wari decidieron realizar un ancestral costumbre para que la cosecha inicie con prosperidad. La trilla de los cereales se realiza luego que las espigas de trigo y cebada están maduras y completamente secas. Luego se procede al ventilado. Un equipo del dominical los acompañó a su reinicio de actividades. Con mucha algarabía al son de la caja y el pincullo y con el correr de los caballos inicia la tradicional trilla en la provincia de Wari. Alegría, chicha, coca, comida y mucho movimiento al son de instrumentos andinos se aprecia en la tradicional trilla. De esta manera, los agricultores de la zona inician el trabajo de la cosecha. Desde épocas antiguas en esta parte del territorio peruano se ha empleado el sistema. Bajo un sol abrazador de un celeste cielo andino guarino, el hombre guía, llamado el guitarrero, en veloz carrera, conduce a los animales de carga para que con los cascos de sus patas separen los granos. Así es la trilla, todos los años acá se desarrolla así, con caballos, con la gente se recoge la trilla. ¿Cuántos caballos estás utilizando ahorita? Ahorita estoy utilizando tres caballos y un burro. Primero, los agricultores realizan la ciega o el tradicional ciega pacuy, vocablo quechua que significa cortar los tallos del trigo. Aquí, los obreros utilizan la hoz y mucha fuerza en las manos para formar los llamados tercios, bloques de tallos de trigo que finalmente son llevados a la era. Previo a la jornada de la trilla, en medio de un sofocante calor de la zona andina, los obreros aplacan la sed con la refrescante chicha de jora. Es la hora de un pequeño descanso. ¡Ya estoy! Además, es un momento de tertulia de los hombres del campo, quienes aprovechan para masticar la hoja de la coca en el tradicional shogapada. Aquí, nos explica el conocido iksha sobre esta costumbre ancestral. Para continuar trabajando estamos chachando en horas de descanso. Su shogapada con este coca, así chachapando. A la coca se pregunta, doña María Hoja, hoy día ayúdame, déme fuerza, diciendo. Luego, inicia la tradicional trilla, el guitarrero espoleando a realos caballos y burros para realizar un círculo sobre la era para pisotear los atados de cereales y separar la paja del grano. Los llamados machorras u horqueteros, provistos de tenedores de madera, son los encargados de mover la paja del cereal alrededor de la era. Aquí, se vive una festividad popular, motivando a los pueblerinos a unirse a esta ancestral costumbre. ¿Cuántos sacos de semana vamos a sacar hoy día? Acá habrá 15 o 20 sacos, pronosticadamente. Luego de una jornada agotadora en la tradicional trilla, los obreros participan de manera colectiva en el almuerzo a campo libre. Cae la tarde en la zona altoandina, el viento sopla en la montaña. Este momento de la naturaleza es aprovechado por los obreros para realizar el tradicional guairado, vocablo quechua, que significa ventilar los granos de los cereales. Aquí se lanza al aire la mezcla de paja y grano, mientras la brisa más ligera arrastra el tallo a un lado y el grano cae en el mismo lugar.